¡Hola a todos! ¡Wow! Cami, nosotras no habíamos ordenado nada Chicas, alguien lo hizo por ustedes, si quieren algo más, háganmelo saber ¡Rebeldes! Me pregunto, chicas, ¿quién es tan amable de ordenar algo para nosotras? No sé, es muy sospechoso, nunca sucedió antes ¿Y si fueron los basquetbolistas? ¡Late de caramelo, mi favorito! ¡Fuimos nosotras! Las rebeldes merecen solo lo mejor ¡Ordenamos todo lo que les gusta! No, no tomaré nada comprado por las ratas Yo tampoco, ni lo sueñen Rebeldes, cálmense, las chicas simplemente decidieron invitarnos, no le veo nada malo Diana, no confío en ellas, seguramente traman algo Lialia, esto no funcionará, solo míralas, cuando supieron lo que habíamos hecho, cambiaron su actitud Chicas, venimos en son de paz, acepten lo que ordenamos para ustedes Solo queremos ser sus amigas ¡No seremos amigas! Chicas, cálmense, en la escuela debe reinar la paz Gracias, Diana y Lialia Hola queridos, en mi ciudad hay distintas formas de entretenimiento y todas esperan por ti Estudio de manicure, salón de maquillaje, peluquería, todo por los mejores profesionales Genial, ¿cierto? Y por supuesto, shopping y mucho más Velo por ti mismo, ven y diviértete, empieza el juego, contrólame como en la vida real ¡Hola a todos! Cami, ven a tomar nuestra orden Tenemos una reunión Diana, te prepararon un tiramisú de banana, tu favorito Y para ustedes, uno de chocolate Cami, ¿viste que llegaron las ranas? Ve y toma su orden Ay, ¿viste sus caras? Vinieron al café para fastidiarme, no para pedir comida Si algo no les gusta, que se quejen conmigo Está bien Kevin, ¿acaso quieres estar soltero? No quiero una relación, ahora solo me importa el deporte, el deporte y el deporte, es lo mejor No lo sé, claro que el deporte es genial, pero ¿deberíamos ser unos perdedores sin novia? Sí, ranas, las escucho Pediremos más tarde, a Estela le duele el estómago ¿Qué le vendiste? No podemos entrenar si no está ella Vamos, chicas, no es culpa de Cami, ¿qué tal si ordenáramos té verde? No, chicas, no es mi culpa, ayer Estela pidió una tarta de queso con ají picante Les dije que era una mala idea, pero bueno, a ella no le importó Tarta de queso con ají picante Estela, te volviste loca ¿Por qué ordenaste esa tarta de queso? Sabías que te caería mal Chicas, déjenme en paz Cami, quiero un té verde, por favor Rana, no hay más clientes, deberían pedir algo más Dima, ¿me apoyarás? ¿Cómo? Bueno, si yo estoy soltero, tú también Kevin, ¿pero qué pasa con Molly? Usa tu imaginación Bueno, creo que le diré que quiero concentrarme en mi futuro Chicas, ¿por qué no comen nada de lo que ordenaron? No quiero Diana, no quiero, no aceptaré nada de las ratas Pues yo tengo hambre, gracias ratas Que tengas buen provecho, Mari Chicas, tranquilas, sé que son ratas, pero realmente solo quieren ser amigables con nosotras Diana, ya nosotras fuimos amigas de ellas, no fue lindo Sí, Diana, ¿recuerdas cómo fue el final de la amistad entre nosotras con Diana y Lialia? No, pa, es mejor olvidarlo, pasó hace una eternidad Cami, ¿qué quieren las ranas? A Estela le duele el estómago por el ají Te dije que no mezclaras ingredientes diferentes El pastel de queso y el ají son incompatibles Ya se lo había dicho, pero güey, son cuatro tazas de té verde ¿Y en qué nos puede ser útil? ¿Qué puedes hacer, Romeo? ¿No entiendes? No queremos perdedores en nuestro grupo Somos chicos geniales Puedo hacer muchas cosas, soy fuerte Puedo darle una paliza a los basquetbolistas, los futbolistas Básicamente a cualquiera ¿También lo harías con nosotros? Solo míralo, no quiere hacer ningún daño Solo quiere ser nuestro amigo Escucha, Romeo, no seremos tus amigos ¿Creen que, Romeo? ¿Lo creen? Oh, vaya Oye, Romeo, cálmate, cálmate ¡Eh, suéltame! ¿Lo vieron? Eso no nos sorprende, Romeo ¡Oh, Romeo, te estamos buscando! No te ofendas, Adam, no controlo mi fuerza Está bien, Romeo Oh, tío Mike, solo estamos conversando Romeo quiere ser nuestro amigo Romeo, pero tu tío Mike te deja ser nuestro amigo ¿No lo entendieron? Romeo, no me vuelvas a tocar Aquí está Marcos Tranquilícense, chicos Romeo, ven conmigo Tío Mike Solo ven conmigo Volveré, chicos Volveré, chicos No tienes que volver Ya los veré rugándome para ser su amigo Romeo, ¿qué fue eso? Necesito algunos amigos ¿Ellos? ¿Quién más? ¿Acaso debería quedarme solo y sin amigos? No, Romeo Pero no serán tus amigos En primer lugar, no estudian en esta escuela Y segundo, no los conozco Tío Mike, ¿quién puede ser mi amigo? Los basquetbolistas no Los futbolistas tampoco ¿Entonces quién? Amigos Está bien, no te preocupes Te encontraremos, amigos ¿Cómo está, maestro Mike? ¿Cómo están, chicos? Caminen ¿Le da una lección a Romeo? Maestro Mike debería vigilar a Romeo ¡Quierre cascarle su memoria! ¡Que dejen en paz a nuestras chicas! Bien, basquetbolistas ¡Déjenle a su maestro qué hacer! ¿Escuchaste? Hablaremos más tarde Vendré con mis amigos y ya verán ¡Romeo, ¿de qué amigos hablas? Los chicos, tío Mike ¡Romeo, ya te dije que no serás amigo de esos chicos! ¡Soy un adulto! ¡Romeo! Chicas, ¿podemos ayudarlas? ¿Qué buscan? No encontraremos Lo haremos solas Shusha, no puedo encontrarlo No lo veo Julie, tú dijiste que guardarías la llave en la bolsa con los boletos ¿Dónde está la llave ahora? ¿Dónde está? Shusha, no lo sé Busqué en todas partes Y dijiste que sería yo quien perdería la llave ¡Encuéntrala, Julie! ¡Lo intento, Shusha! ¡Lo intento! Chicas, la verdad es que su actitud no estuvo bien Diana, en serio No debemos acercarnos a las ratas Sí, Diana, somos rebeldes Nadie se nos puede acercar Una nueva amistad No sería conveniente Chicas, ¿acaso estoy pintado en la pared? ¿Mascota? ¿Dónde estabas? No te vimos en toda la mañana Chicas, fui a probarme un disfraz nuevo Y no entré al café porque las ratas estaban comiendo allí ¿Oíste, Diana? ¿Oíste? Me sorprendes, mascota ¿Tú también? Ahora somos amables con las ratas O alguien está en contra de la paz en la escuela Vamos, mascota Qué tonta, Diana No hay peor ciego que el que no quiere ver Chicas, chicas Quería saber su opinión sobre el disfraz Julie, ¿qué haces sentada? Encuentra la llave ¡Hola, perdedores! Rebeldes, ahora no Julie, busca la llave Hola, rebeldes Perdedores, queremos hablarles de algo importante Sí, se trata de... ¿Saben qué vienen las vacaciones de verano? Y todos nos vamos a la casa de campo ¿Quieren ir al campamento? ¿Qué? No me importa No, rebeldes No iremos al campamento Iremos a la casa de campo Aunque, rebeldes ¿Por qué deberíamos ir al campamento Y ustedes a la casa de campo? Perdedores, tranquilícense A la casa de campo iremos las animadoras Basquetbolistas Futbolistas Y ratas Sí, y se aburrirán mucho con nosotros Les conseguiremos los mejores cupones de campamento Estarán en el mejor campamento Será asombroso Perdedores, no pueden perder esa oportunidad Vamos a la casa de campo Julie, tú solo míralos Quieren enviarnos al campamento No, rebeldes Somos adultos E iremos a la casa de campo Escuchen, rebeldes Pasaremos el verano en la casa de campo Diana no están de acuerdo Escuchen, perdedores Rompieron con sus novios ¿No es cierto? Ahí conocerán muchos chicos nuevos Guapos y geniales Así podrán tener nuevas relaciones Así es Relaciones Besos Ya verán Les gustará mucho más que la casa de campo No, iremos a la casa de campo Rebeldes Dejen de manipularnos Iremos a la casa de campo Un campamento es infantil Sí, estamos en la misma escuela Iremos todos juntos Y con nuestras novias Ya no estamos juntos Diana, nada funcionará Chicas, paciencia Aún hay tiempo Vámonos No les costaba aceptar ir al campamento Iremos a la casa de campo Chicas, vienen Sin ustedes Chicas, los perdedores rechazaron su oferta de ir al campamento Nosotras intentaremos hablar con ellos Las ratas de nuevo Chicas, tranquilas Gracias, Diana y Lialia Ratas, déjennos en paz Escucha, Diana No creas que nos estamos cruzando con mucha frecuencia las ratas No, pa, respira Quizás ellas puedan convencer a los perdedores de ir al campamento Rebeldes Tenemos una duda Les tenemos una gran propuesta Diana Son tan molestas con sus preguntas Sí, ya dejen de seguirnos Las escucho, Diana y Lialia Vamos a ir de compras ¿Vienen con nosotras? Iremos de compras y nos conoceremos más Nos daremos muchos consejos de moda y así ¿Compras? Gracias, ratas No compraremos con ustedes Y dejen de seguirnos a todas partes Aunque seamos amables No significa que seamos sus amigas Solo tenemos buenas intenciones Tenemos cupones de descuento en las mejores boutiques que hay Está bien Lo pensaremos Diana Chicas, dije que lo pensaremos Vamos, tenemos que ir a entrenar Chao Lialia, ¿lo ves? Nos estamos acercando Sí, Diana Así es Y pronto separaremos a Diana de Michael Lialia, olvidemos nuestra conversación con Marcus Seamos unas rebeldes ¿Rebeldes? Lialia, ¿qué opinas? Ya veremos Chicas, las espero Volvemos en cinco ¿Ese Romeo? Hola, rebeldes Hola Chicos, permiso Tenemos que entrar Rebeldes ¿Vieron a mi Dima? Molly la última vez estaba en el café Sentado con Kevin Tranquilas Lialia, pasen Muchas gracias, rebeldes Creo que no les gustó vernos Chicos, creo que las ratas nos mintieron Sí, y desperdiciamos nuestro dinero Chicos, les dije que debíamos resolverlo solos La soltería Dima, ¿no es genial? Sí Nadie me hace bailar ni pagar pedidos en el café No tener novia es genial Bueno Dima, compremos dos entradas y vayamos a ver un partido de fútbol ¿Y qué tal si luego saltamos en paracaídas? Kevin, ¿qué paracaídas? Tengo miedo a las alturas Oh, cierto Bueno, luego iremos a la pista y conduciremos unas motocicletas Oh, excelente Escogeré una marca Honda Usaré una Yamaha Daremos un par de vueltas Ay, aquí estás Dima, te busqué por toda la escuela ¿Por qué no atiendes mis llamadas? Oh, pelo verde ¿Quién eres tú? ¿Por qué le gritas a Dima? Oh, no entiendo Dima, ¿cómo se aterré de hablarme así? Dile Molly Kevin, no le grites a mi novia Dima, somos solteros, ya lo hablamos ¿Querres qué, Dima? ¿Qué acaba de decirte? Molly, Kevin bromea Excelente Dima, gracias por tu apoyo Simp Kevin, lo siento Él no es un simp ¿Entiendes, Kevin? No es un simp Dima, vámonos Sí, 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 ya voy Ya no se puede confiar en nadie Oh, ratas Entonces, ¿lo hicieron? Lialia En proceso En proceso Ya lo veo Simplemente nos mintieron Escuchen Deberían devolvernos Lo que les dimos No sirvió de nada Escuchen En un par de días Verán que Diana Romperá con Michael Y las rebeldes Romperán con los basquetbolistas Todo será como hablamos Espero que sea verdad, chicas Será mejor que no nos mintáis O tendrán grandes problemas Lo lograremos, muchachos Paciencia Necesitan paciencia No confío en ellas Bueno, chicos, esperemos Sí, pero si nada cambia mañana Se arrepentirán de haber decidido mentirnos Oh, muchachos ¿Me esperaban? Sí, seguro ¡Ey, esperen! Bien, chicas ¿Quién estuvo usmeando En mi caja de cosméticos? Diana, esa no fui yo Quizás las ratas Vinieron a verte No es gracioso, chicas No encuentro mi mascarilla de coco Así que mañana buscaré Quién tiene olor a coco Nadie toca mis cosméticos Rebeldes, permiso Gracias por tocar la puerta, basquetbolistas Sí, pronto iremos a casa Hola, chiquita ¿Cómo estuvo tu día? No nos hemos visto en la escuela Estábamos entrenando para el campeonato Hola, Michael Ya lo suponía No quería distraerte ¿Qué hay de ustedes? En los pasillos se rumorea Que son amigas de las ratas Michael, no te fíes de rumores Somos amables con ellas Pero no somos sus amigas Bla, bla, bla Diana, están encima de nosotras Me enferma Y todo el tiempo Eres linda con ellas No, pa ¿De verdad son amigas de las ratas? Dime, claro que no Pero Diana está cegada No puede ver que las ratas Están tramando algo Chiquita Yo no confiaría en las ratas Si fuese tú Escucha, Michael Eres mi novio Y puedes decirme cualquier cosa Pero seré yo quien decida Si confiar en las ratas O quien sea en la escuela Debes confiar en mí ¿Está bien? Bueno, no se diga más Chicas, si están libres ¿Podemos acompañarlas a casa? Les compraremos helado Camino a casa Entonces Suena genial ¿Cierto, chicas? Sí Solo espérenos abajo Retocaremos nuestro maquillaje Bien, chicas Las esperaremos Vamos Es sorprendente Incluso Michael Me pregunta por las ratas Los rumores se esparcen A un ritmo vertiginoso En esta escuela Diana, no son rumores Es un hecho No confiemos en las ratas Te echas espera Cualquier cosa Chicas, les diré una vez más La paz reinará en la escuela Diana ¡Rebeldes! Queremos hablar con ustedes Sobre nuestra amistad Diana y Lialia Ya lo hemos discutido Varias veces No seríamos amigas Esperen, esperen, rebeldes No saben lo que tenemos para decirles Solo imaginen si también fuésemos rebeldes Ahora son cuatro Pero seríamos seis Mientras más rebeldes Más geniales serán Por lo que entiendo No nos dejarán en paz Diana Ni lo pienses Yo no quiero estar con ellos Sería un gran error Rebeldes Depende de ustedes Si nos aceptan en su equipo Serán mejores Les seremos muy útiles Está bien, chicas Diana, no No es posible Pero hay algunos requisitos Lo aceptaremos Estamos listas para convertirnos en rebeldes Está bien Entonces, para ser una rebelde Tienen que hacer su iniciación Iniciación Fácil Excelente Las veo en su iniciación a las rebeldes Nos vemos pronto Nos vemos pronto Nos vemos amiguitas Adiós Diana, pero ¿por qué? ¿Por qué las aceptaste? Nastia, cálmate No harán su iniciación Chicas, ¿no entienden lo que pasa? No nos dejarán en paz fácilmente ¿Y eso qué? Yo no quiero ser amiga de las ratas Chicas, en la iniciación ellas verán Lo difícil que es ser una verdadera rebelde Pero ahora nos esperan Los basquetbolistas Chicos, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal Hagan clic en la campana y esperen los nuevos Epipo Epipo Los amamos ¡Y adiós! Ya van a ver, Romeo ¿De qué amigos estás? Ya sabes Chicas, la verdad es que su actitud no estuvo bien Diana, en serio No debemos acercarnos a las ratas ¿Oíste, Diana? ¿Oíste? Me sorprendes, mascota ¿Tú también? Ahora somos amables con las ratas ¿O alguien está en contra de la paz en...? No estamos juntos Diana, nada funcionará ¿Funcionará? Pareces Molly Bla, bla, bla Diana, están encima de nosotras, me enferman Y tú De nuevo ¡No!